con esta voz, con esta transmisión en vivo y en directo por 5RTV y, 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 quiero decirles a los queridos estudiantes de Reconquista que seguro están escuchando, que seguro nos están viendo que seguro están atentos también a la respuesta es, prometen defender la bandera celeste y blanca y la celeste y blanca y los chicos de la recondita bueno, ustedes, Rosario, acuérdense vamos ahora, seguimos adelante con los estudiantes de Rafaela, todos de cuarto grado queridos estudiantes de Rafaela, prometen defender esta bandera celeste y blanca ¡sí! ¡muy bien! ¡el ensayo! ¡el ensayo! ¡perfecto! vamos ahora a Santa Fe seguimos ensayando estamos ensayando estamos ensayando la bandera celeste y blanca acá y ahí se escucha el eco que viene desde Santa África vamos a ver a nosotros que se escuchen en toda la ciudad en toda la provincia en todo el país desde el monumento de la bandera recuerden se viene la pregunta para ustedes ¿están grabando papá, mamá? graban todos en este momento ¿sí? miren que es un ensayo el otro el oficial cuando venga el gobernador acá es más pavo a ver los celulares de todo el mundo acá a ver se vean bueno se viene la pregunta y tiene que aturdir con el síndrome del voto queridos estudiantes de Rosario prometen defender esta bandera celeste y blanca ahí están todos los chicos impresionante Rosario ¿cómo está? ¿cómo está? seguimos ensayando y vamos a venado tuerto atención venado tuerto ¿eh? ¡prepárense! venado tuerto nos están escuchando estamos en vivo queridos estudiantes de venado tuerto prometen defender esta bandera celeste y blanca ahí están todos los chicos los estamos viendo acá ¿eh? ahí están muy bien bueno y esta es para todos los nodos decíamos y repetimos venado tuerto nosotros los de Rosario Reconquista Rafaela y el nodo Santa Fe pero esto tiene que ver con todos los satapesinos ¿eh? ensayamos esta se va a escuchar en todos lados esta si se escucha en toda la provincia estamos en vivo en todos lados queridos estudiantes satapesinos prometen defender esta bandera celeste y blanca todo muy bien todo listo y todo preparado no voy a correr no voy a salir de este lugar porque lo vamos a dar en un ratito con las autoridades ahí vamos ahí estamos ¿eh? muy bien bueno listos y preparados todo está por acá acá vamos a comenzar ya está todo probado ya está todo ensayado señoras y señores bienvenidos a este sitio emblemático de nuestra ciudad donde nos encontramos para realizar todos juntos la promesa de levantar la bandera celeste y blanca este año y ahora sí muy buenos días estudiantes de cuarto grado en las escuelas primarias de la región provincial 2 Nodo Rafaela bienvenidos estamos juntos para realizar la promesa de levantar la bandera celeste y blanca y este año especialmente preparamos esta ceremonia para encontrarnos todos en el mismo momento desde las cinco regiones de la provincia para comprometernos con toda nuestra fuerza por los valores que flamean en nuestra bandera argentina y bajo este mismo lugar aquí soy un santafesino la tecnología nos acerca y aquí nos vemos desde Reconquista Rafaela Santa Fe Rosario y Venado Tuerto nos acompaña en este acto en esta promesa de la TAD la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva doctora Erika Ines que nos está aquí acompañando y también presente el intendente de Rafaela arquitecto Luis Castellano el senador por el departamento castellanos al cine de cargo el diputado provincial Omar Martínez la delegada regional Carolina Pellegri demás autoridades del gabinete provincial municipal y concejales la familia presente y dos mil estudiantes y sus maestros de Rafaela el aplauso es muy fuerte miren que belleza y ustedes también chicos vamos a restablecer la conexión con el monumento nacional a la bandera en Rosario donde está presente el gobernador de la provincia de Santa Fe ingeniero la ministra de educación de la provincia doctora Claudia Valaguer establecemos la conexión con Rosario y entonamos todos juntos desde toda la provincia de Santa Fe las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por nuestra querida cantante santafesina la zona de Pasto Ruti la zona de Pasto Ruti de la provincia de Santa Fe 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 la provincia de Santa Fe de 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 la provincia de Santa Fe la provincia de Santa Fe de 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 la provincia de Santa Fe en este monumento emblemático de la República Argentina vamos a pedir a la Intendenta de esta ciudad de Rosario a la doctora Mónica Fein a que nos dirija unas palabras Queridos niños, niñas, docentes, familias que hoy acompañan junto al Gobernador y a todas las autoridades del Ministerio de Educación les quiero decir gracias por estar acá en este monumento, en el mismo lugar donde Belgrano enarboló por primera vez nuestra bandera esa, si ustedes hoy van a prometer decir la verdad con el corazón esa que ustedes todos los días y en cada punto de nuestra provincia, de nuestro país enarbolamos, esa que nos une aquí en Rosario en el lugar donde Belgrano la soñó y enarboló por primera vez quiero decirles gracias por estar en cana al nodo de la provincia rendiéndole hoy un homenaje y gracias al Gobernador, a la Ministra de Educación por permitirnos conectarnos con cada niño y niña de nuestra provincia para escuchar esa promesa y seguramente aquí, en el mismo lugar que Belgrano la enarboló, nos sentiremos más unidos que nunca gracias por venir a Rosario, por ser de Rosario por estar en el nodo de Rosario pero sobre todo gracias por esta promesa que van a hacer hoy y que quedará en el corazón para siempre gracias a continuación vamos a escuchar las palabras del Gobernador de la Provincia de Santa Fe lo sabe el Ingeniero Miguel Echiz queridos jóvenes estudiantes de toda la región, de toda la provincia que nos están viendo también desde Reconquista, desde Santa Fe desde Rafaela, desde Venado Tuerto todos los niños y niñas de las escuelas de la provincia de Santa Fe reunidos para prometer lealtad a la bandera nacional a la bandera celeste y blanca con sus decentes con sus directivos a los que están aquí en este lugar sagrado para todos los argentinos que es el monumento nacional a la bandera bienvenidos a Rosario y a todo Santa Fe una alegría poder encontrarnos para un hecho tan importante tan trascendente en la vida de cada uno de estos niños de estos jóvenes que se varán guardados en la memoria para siempre este momento porque es un momento trascendente porque es un momento en el cual elevamos nuestra mirada al cielo y asumimos un compromiso desde el corazón un compromiso profundo con la bandera que simboliza muchas cosas ese paño celeste y blanco simboliza la patria simboliza nuestro territorio común nuestra historia nuestra cultura los valores que nos legaron nuestros mayores nuestros abuelos nuestros padres una patria que ayudaron a fundar grandes hombres y mujeres próceres como Manuel Belgrano como José de San Martín y tantos otros que ustedes estudian en la historia esos hombres dieron su vida y dejaron todo por un ideal de patria una patria que imaginaron unida una patria que la imaginaron con educación para todos que la imaginaron federal porque cada provincia y cada pueblo del interior era importante esa patria la construimos entre todos y ustedes que son niños todavía están estudiando están aprendiendo están empezando a transitar un camino que nos va a llevar de aquí a unos años a ser también jóvenes protagonistas del presente y del futuro de la Argentina para ese presente y para ese futuro se están preparando junto a sus maestros y a sus familias y lo hacen desde cada rincón de la provincia de Santa Fe la maravillosa experiencia de la escuela de la escuela que llega a todos los rincones y a todos los niños y a todas las niñas que nos iguala y que nos da oportunidades celebramos este día tan importante lo celebramos con alegría con emoción con un recuerdo a todos los argentinos y argentinas que hicieron la historia grande de esta patria y también con la promesa de ser fieles a la bandera de ser fieles a la patria que quiere decir ser fieles a todos nosotros a quienes formamos esta querida Argentina felicitaciones y ojalá que esta promesa la guarden todos ustedes en el corazón para toda la vida gracias y felicitaciones muchas gracias al señor gobernador de la provincia de Santa Fe pero le pedimos que se quede porque va a ser el encargado de tomar la promesa de levantar la bandera a los 15.000 estudiantes santafesinos que están reunidos en los puntos más importantes de los distintos nodos queremos recordarles a todos los abanderados que este es el momento solemne y es aquí donde deben colocar las astas de las banderas en la cuja señor gobernador es momento entonces queridos estudiantes santafesinos la bandera excelente y blanca representa a nuestra patria su historia su porvenir que es el nuestro honrarla es un acto de amor al respetarla crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro cada pedacito de bandera es nuestro corazón que late recuerden que prometer es poder decir toda la verdad con el corazón y es para siempre en este acto ustedes estudiantes santafesinos prometerán por las cosas que más quieren por sus amigos sus familias sus juegos por la escuela y la ciudad que los vio nacer por engrandecer a este país y lograr la igualdad para conseguir un futuro mejor donde se cumplan todos los derechos donde todos seamos escuchados y podamos tener trabajo esperanza y una convivencia en paz prometerán que en cada pequeña tarea responsablemente asumida van a querer y respetar y rendir el homenaje que nuestra bandera merece prometerán por esta bandera del amor bajo la cual vivimos y soñamos todos los días queridos estudiantes de reconquista prometen defender esta bandera celeste y blanca queridos estudiantes de rafaela prometen defender esta bandera celeste y blanca queridos estudiantes de santa fe prometen defender esta bandera celeste y blanca celeste y blanca queridos estudiantes de rosario prometen defender esta bandera celeste y blanca queridos estudiantes de venado tuerto prometen defender esta bandera celeste y blanca y ahora todos juntos queridos estudiantes santafesinos prometen defender esta bandera celeste y blanca y no sirven a sus compañeros y a sus y a sus bien altos bien 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 altos así estamos celebrando esta promesa de adaptar a nuestra bandera nacional un aplauso bien fuerte para todos ustedes viva patria y con todo este favor y con nuestra esperanza renovada vamos a compartir ahora un video muy emotivo porque 300 escuelas de cada rincón de nuestra provincia cantaron el saludo de la bandera y estuvieron participando en el video colaborativo Bandera del Amor un proyecto que la lleva 5 años y que nos hace sentir a todos los asesinos orgullosos de nuestras escuelas y de nuestra bandera 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 Te bendito en mi mamá, un boludo de gozo. Te bendito en mi mamá, un boludo de gozo. Te bendito en mi mamá, un boludo de gozo. Y hoy en salud, guardia de mi familia, su vida en el cielo, en la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias noches a los docentes, estudiantes de la Comunidad de Educativa! ¡Todas! ¡Todos! ¿Vamos a invitar de nuevo a Soledad Pasto Lutti? ¿Qué les parece? ¡Gracias! Que nos venga a cantar de nuevo, vení sobre. Queremos que te escuchen de nuevo En toda la provincia Es un orgullo para nosotros Tenerte aquí en el Monumento Nacional de la Batera Vamos a escuchar algunas canciones tuyas ¿Cómo estás? ¿Van a cantar platiendo conmigo? La primera no sé si la conocen tanto Pero creo que nos representa Por lo menos a gran parte de los artistas A ver si les gusta Esto que dice así ¡Van a cantar! 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 No hay nada más que pobres, vía de campo y tierra volvada, poniendo brazos, sueños, pisando firme a tierra volvada. Y de sabor a la piel, no me vaya, y en los calzos y en los arraigas, y en la sed que sienta fue nuestro amor, y su inspiración de un canto, que todavía te vas haciendo. Si yo no me volví, me lo voy a decir, sobre ti me voy a tener que cantar a mí. Si yo no me volví, me lo voy a decir, me voy a tener que cantar a mí, porque es tanto estoy en mí. Su corazón y te voy junto a mi manera, que no hay que empezar, que no hay que ir, que no hay que cantar a mí. Y cuando ve el día que te amamos, sube el mío, ven a mí me dejes estar y me vas a hablar. No hay que cantar a ese mismo fuego, No me equivocan que soy del viento, no me interesan tus condiciones Y me resisto a la gracia y el mundo, voy a vivir con miedo Si llego por mí, me lo voy a decir, si me llego, me lo voy a decir Si llego por mí, me lo voy a decir, que me llego, me lo voy a decir Soy un usuario entre otros mío, me lo voy a decir, que me llego y me lo voy a decir Porque a mi me bajó es un brindón, ven, 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 me sacячé de el batalla de su av taką Soy un usuario entre otros mío, me lo voy a decir, que me llego y me lo voy Porque a mi me bajó es un brindón, ven, 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 prote lo voy a decir, que me llego y dé woo Te Bar ay conmigo, te review a mi amor зco a mi amor no vemos nada Yo soy tierra, yo soy Dios Yo soy ser paisada Ustedes le hablas paz me da quadrantaria Yo soy el внимание de tu historia Manila en tu lenobio Aguita te esclamaba el movimiento de tu novia ¡Gracias! 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 Para mí eso es un privilegio y un honor enorme El año pasado esta canción se trató mucho Y a mí me generó una emoción Porque yo la compuse sin saber cuál lejos iba a llegar Así que quiero volver a compartirla con todos ustedes Seguro si saben la letra, por lo menos una parte de ella La vamos a cantar en un fuerte para que se escuche en toda la provincia En el país y en el mundo, si quieren O sea que ahora con la invitación llegamos a todo el mundo A los argentinos que están muy lejos también Bueno, a todos, vienen antes a batera celeste y blanca Gracias por esta emoción tan grande Gracias al niño por tanta alegría Y a todos los maestros también por tanto trabajo Un puesto enorme para todos Es un honor estar invitada siempre para este evento Hasta la próxima, si os quiere, Rosario ¡Gracias! 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 Puedes esconderlos de tu dolor, se te ríe a tu sueño ¡Bien fuerte, los aplausos! ¡Gracias Soledad! ¡Gracias por participar hoy en el día tan emotivo que quedará en los corazones de todos ustedes! ¡Ahora sí, gracias! ¡Nos saludamos, invitamos a Rincón de la provincia de Santa Fe! ¡Se vienen estudiantes de Santa Fe, hoy estuvieron presentes en toda la tradición de toda la provincia de Santa Fe! ¡Gracias Rafaela! ¡Gracias Santa Fe! ¡Gracias Reconquista! ¡Gracias todo el cuento! ¡Gracias Rosario! ¡Feliz regreso a las escuelas! ¡Gracias a los papás, a todos los que hicieron posible! ¡Felicitaciones chicos! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias Rafaela! ¡Un aplauso! ¡Vamos con esos maravillos! ¡Muy bien! ¡Hermoso recuerdo! ¡Hermoso acto que celebramos! ¡Muchas gracias por compartirlo! ¡Gracias y el aplauso a las autoridades por habernos acompañado! ¡Gracias también a todos los que nos ayudaron en la realización de este acto! ¡Que todo salió muy bien impecable aquí en Rafaela! ¡Gracias a los docentes! ¡A todos los profes! ¡A la familia!